Y es que las muertes y lesiones de los trabajadores migrantes han manchado la imagen de Qatar a nivel internacional, más que cualquier otro problema, aunque las cifras exactas son difíciles de confirmar. Doha insiste que sólo han muerto tres trabajadores en proyectos de la Copa del Mundo, mientras que un informe de la Organización Internacional del Trabajo dice que hubo 50 muertes relacionadas con el trabajo en 2020. Y The Guardian cifra a los fallecidos en 6.500, aunque son muchos los que ponen en duda esta cifra. Pero bueno, yo ahí te la dejo. A medida que el reloj avanza hacia el torneo, el enfoque en los derechos humanos sólo se ha intensificado. Asociaciones de fútbol como Francia y Alemania han apoyado el llamado para que la FIFA proporcione un fondo de compensación para los trabajadores migrantes. A lo que hay que tener en cuenta que muchos grupos defensores de los derechos humanos desconfían de si los progresos conseguidos por Qatar se mantendrán una vez que termine la Copa del Mundo. Hoy Tawadi es responsable de supervisar los toques finales.